Pues si Rola, yo creo que un hombre no se ríe de otro hombre Rola No, pero... Pero Rola es un poco... ¿Por qué te ríes a mi persona? Eso es lo que quiero saber yo ¿Por qué? ¿Para que se ríe a él? Pues si, yo quiero que me explique Rola a mi persona Lo que pasa es que vos insistís a una persona que realmente no te quiere Y a vos si te quiere Y a vos si te quiere la alazada ¿Por qué? ¿Por qué querés a él y no querés a Chino? A ver si le metes a Chino A ver si le metes cabeza a ella No me metes a cabeza A Chino me dijeron que ya estaban chupando Ya estaban chupando Y yo había sentado Rola si me calle bien Ahí está Rola si te calle bien Ok, ok ¿Ya viste? Avivate Chino Va comprándole ropa Comprame comida china y todo ¿A qué te pedí? Yo te pedí No, tú no me has pedido pero yo te dije Chino mira, le compraste el vestido tacón Ayer hasta comí la ruta La comida está bien ¿Y qué le decía Chino? Comé mi amor Comé y más te voy a comprar Ahorita lo voy a explicar yo Ahorita Si yo le he comprado ropa O le compré zapatos a ella A mi no me interesa eso Pero mira Yo lo que quiero ver Lo que te dice para Doña Marta también Que yo la quiero ver a ella bien bonita y bien hermosa Para mí ¿Sabes qué dijo Doña Marta? El Chino dijo me desprecia Pero yo a Chino me lo quisiera llevar de esposo ¿Va? Va Chino que sí desviste Pero ella lo valora Pero ella lo valora Pero ella está engastada Y no lo valora No, no, no Chino Chino Te vas a arrepentir Porque alguien te está dando el amor Y vos No lo vas a arrepentir Pero a Chino le gusta Te vas a arrepentir Chino Pero mire pues ¿Sabes qué pasa aquí Chino? Él le mete cabeza de plano No lo ves porque él Te he dicho yo Te he dicho yo algo Pero por hora de decir Rola Igual que Y se ríe mucho de usted Igual que estaba allá ¿Usted se reía de él cuando le dijo que fuera su novia? Igual que estaba yo allá Me insiste Igual que estaba yo allá Yo esperando allá ¿Ya viste? También mira a la piscina Si querías que yo sea algo tuya ¿Entonces por qué Vos besaste ahí a Doña Marta? Dame una oportunidad Yo no te estoy dando nada Si Doña Marta te pelea ¿Entonces cómo querés que yo? No es que yo no quiero a ella Yo no te quiero Que eres tú Yo no te estoy dando nada No te quiero a ustedes Si A mi la que me gusta Eres tú Y lo digo por mil veces Que me gusta Que eres tú Yo no te voy a dar Mira tu sonrisa hermosa ¿Qué quieres? Tu mirada hermosa Que luego yo voy a pasar Mira Rola cuando estás enamorando Mira las caras que te ponen Y yo Los ojos ¿Qué le haces? No dejo No dejo de pensar en ti No dejo de pensar en ti No dejo de pensar en ti Todas las noches Y yo quisiera Yo quisiera Yo quisiera Que la noche Y yo quisiera que la noche fuera corta Para volverte a ver otra vez Y los ojos Esa mujer no te contrae Mira de los ojos a ella Mira de los ojos Te va a repetir Te va a repetir Y si ella llora Pues yo lo que quiero La que me gusta es la Sara Pero ya te dijo Pero ella no Ella no te quiere Ella no te quiere ¿Cómo están las cosas? Dame tiempo Dame tiempo Está al revés Porque doña Marta quiere a Chino No quiere doña Marta Quiere a la Sara Porque ella es así Chino Mira un amor Que no te corresponde De nada sirve Te voy a decir algo Te voy a decir algo Te voy a decir algo Ella te puede hacer caso Pero te va a hacer caso Y sabes que es lo que va a pasar Que cuando vos no tengas nada Te va a meter una patada en el culo Y te va a mandar a la mierda Y una vez te lo digo Y eso así es Cuando una mujer Cuando una mujer No quiere al hombre Y si le hace caso Solo por hacerlo mirar Y eso lo harías tú Sara Eso lo harías tú Meterme una patada Acaso que vivís conmigo wey No si lo harías Vaya ya ves Que más claro que eres el lavo Mira Chino Mira Mira Chino Sabes que me digo ¿Sabes que me dijo Rola? No te les abre la cara Rola me dijo Y mira Te voy a decir algo No es para que se agranden los problemas El Rola Yo no sé Sara Que hicieron ustedes ayer Pero el Rola Ya anda contando Que ustedes tuvieron intimidades ayer Y eso sí es Y como que no Si él ahorita A ella yo le quito una sorpresa Y me lo dijo Ese es bien cierto Porque muchas personas Mira divulgó lo de Struche Imagínate como no va a divulgar lo tuyo ¡Cabal! El Rola de Struche Que tenía Ernie Los huevos Dijo de Struche Mira hasta aquí Yo no sé si es cierto o no ¿A dónde fueron ustedes ayer? No sabe Pero él divulgó ¿A dónde fueron? No, no salimos Me dijo solo ahí estuvimos Pero ¿Qué? Hubo algo me dijo ¿Qué? Tuvieron conmigo Si tuvimos intimidades me dijo Pero él no me dijo Yo solo estoy diciendo así Como quien dice respetuoso Intimidades Pero él no dijo así Él dijo otra forma Otra forma Solo de ese cuento Sara Yo solo me voy a dejar a la casa Porque yo le dije Andate allá con mi hermana Mira hasta la llave Entonces mi hermana no estaba Entonces él solo me dejó ahí Donde está la talanquera Y yo me entré para adentro Yo ahí si ya no salí ¿Pero para que te des cuenta? No sé No sé si él dice así Decilo por Rola ¿Hubo algo o no hubo algo ayer? No, yo no Simplemente decidí Le hice el favor Decilo que es Porque vuelve a echarse para atrás Rola ¿Pero qué me dijiste esa mía? Decilo pues Rola Es que Rola tiene la maña Echarse para atrás Después de que dice las cosas Mira el chino El chino puchica rogando a alguien Ya lo ves Sara A mí no me queres dar una oportunidad Y si tú me dieras una oportunidad Yo no hablaría nada de ti ¿Por qué? Porque tú eres mujer Yo te respeto Y como verdad Que este ya luego Sale diciendo cosas tuyas Mira Así que no es hombre cabal ¿Verdad? Porque yo creo que uno de hombre Uno de hombre Tiene que sostener Palabras Decir No, no digo nada Y no digo nada Se queda callado uno Ni porque le estén quitando otra cosa a uno No hay que hablar Cuando estaba ya tomando su cerveza Y ahí estaba sentado yo Llegó Rola y me dijo Este, evitame una cerveza pues Yo le di 20 pesos El loco Si hacen bien ¿Y qué me dijo a mí Rola? Y me dijo Mira me dijo La Sara me dijo Ya me la gané Me dijo Aquí en la palma de mi mano la tengo Me dijo Dos mozas Tuvimos intimidades Me dijo El chino estoy rogando Y ahorita Y ahorita dice que se tomaron una cerveza ustedes Sí, sí Él me invitó una Me dijo que eres una Sí, le digo Gracias, hija Me dijo Y yo le dije Vos si tú puedes Le dije yo No es que compré unas golosinas Compré unos cubos De la cooperacha que hicimos Le pagó el col Y compré Allá me dijo en la mañana No sé qué compraron Te dio a vos Y dice que a vos te dio No sé si 20 pesos No sé qué te dio Pero si te dio Te dio Y si no te dio Y si tuvieron que ver anoche ¿Por qué lo anda divulgando? O sea, solo ustedes dos Tienen que saber No, pero no te ve La gente no O sea, a nosotros no nos interesa Si ustedes tuvieron intimidades o no Y por eso Rolas estaba riendo Cuando el chino le estaba diciendo Que quería ser su novia Él gozaba con él Le dijo que no No, porque como Mira, pues El chino lo está robando a ella Que yo payaso soy Para que vos te rías Y viene Ella le dice que no Y él insiste todavía Pero Porque vos te rías Si Pero A mí lo que me pone bravo Porque él se ríe Yo creo que un hombre No se tiene que reír De otro hombre No, porque si chino Esta fácil y sencilla la respuesta Que más claro que eres Mira Ayer él tuvo algo que ver Pero si Te dejaron plantado allá Te dejaron plantado allá Y vos vas a matar El billete ahora en adelante Mira Sarita Si tanto querías Me hubieras dicho a mí Chino O no me hubieras dicho nada Usted Invíteme una cerveza Ok Yo te lo Hasta incluso me hubiera venido contigo Yo me hubiera traído mi agua Y tu Tu cerveza Tú te lo hubieras tomado Junto conmigo Iba Este Yo tomando agua Si yo estaba solita sentada ahí Pero como vos estabas en otro lado Mejor yo me vine a sentarme Con el rol ahí En otro lado ¿Con quién estabas? No Estaba él solito El chino también Estaba solito ahí Él llorando Estaba 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 solito Estaba Estaba Se vinieron para ahí Yo le dije Pocho No seas pendejo Mira no te valora Las habas veniste para acá conmigo Le dije ahí estuvo Se quedó ahí ¿Se acuerdan que dijo? Ahí está Se que el presidente Previdió quedarse con la china Tomándose algo ahí No estaba con la china No seas mentiroso Porque ahí estaba No Primero Se vinieron ustedes Bueno Tener razón De que no seas hombre ¿Oíste? Habla lo que es No No seas hombre cabal Porque si tienes tu huevo Habla lo que dice ¿Oíste? Ustedes ahí se reunieron Y ella llegó conmigo Ella llegó conmigo ahí Y le dijeron Anda cómprate algo Si quieres tomar algo Mira Rola Pero Rola anda hablando Más de la Sara Rola anda hablando Más de la Sara Más de la mujer Porque aquel día habló De una mujer No vamos a mencionar Mira Sara Aquí vinieron ustedes No sé si aquí O allá O allá Cuando yo vine El Rola Yo no estaba El mismo Rola me dijo Brian me dijo ¿Qué onda? Fíjate que la Sara me dijo Está engasada de mí Ves Vaya Pero Brian Pero yo lo dijo también Sí Nosotros antes Cuando usted no estaba Andaba traiendo comida Cuando yo le digo Que vaya a pelar los tiendas Ahí Nosotros fuimos ahí Estaba grabando un video Y ella dijo Que ella Le gustaba a Rola Y le dijo Por eso había rechazado al chino Porque yo no quería Y después le dijo Que mejor no quería Tener ninguna relación O sea la Sara Tampoco sabe que lo que quiere Y ella es una mujer Y le dijo Que le gustaba a Rola Y que quería una relación Con Rola Después dijo Que ella no quería Tener ninguna relación Solo quería trabajar Y le decía Decilo vos Decilo vos Decilo Sara Es que la Sara Decilo vos ¿A usted le gusta a Rola o no? Como amigo Sí Pero Rola No te lo va a tomar como amigo Yo le puedo decir algo No confundan las cosas No Quien está confundiendo las cosas Es ella Allá lo dijo Allá lo dijo diferente Que pero yo no hablé El que habló fue Rola Digo yo No pero Sara Pero yo dije Es cierto lo que dijo él Dijiste Que no quiere el chino Porque yo le dije Yo todos como amigos Los quiero Pero yo que tengo una relación Con Rola O sea con el chino Yo no lo puedo Mira Sara Mira Sara Yo le voy a decir algo Mire pues Usted Como mujer Lo que tendría que hacer En este En esto Momento Es de que usted Si chino Le compra un vestido Usted Dígale Chino ¿Usted qué intenciones tiene conmigo? Así ¿Y usted por qué me está comprando el vestido? No es que usted me gusta Es que usted aquí Usted allá ¿Sabe cuál ha sido el error suyo Sara? Que usted ha dejado que chino la toque Que el chino le haga así Que el chino le haga Vaya Ese ha sido el error suyo Porque usted de un principio Usted le dice a chino Chino No se equivoque conmigo Porque usted se está enamorando Y a vos no te va a gustar De que alguien venga Y te haga sufrir ¿Has sufrido de amor vos sí o no? Sí ¿Por alguien? ¿Duele? Duele Vaya Ahora mira cómo tenés a ese hombre Porque le has dado motivos Sí Pero él no me ha dicho que sí está enamorado de mí Es que Sara no es necesario Es que no es necesario Si te has dado cuenta Ayer Ustedes allá en Taijo Porque fuimos a comer a Taijo Ayer comía china ¿Qué pasó? Unas grandes rizadas El chino Se sentía contento ¿Por qué se reía? No me preguntes Porque vos sabes Porque él se reía Porque se reía chino Y chino se reía Con una sonrisa Y de oreja No Eso de una vez Nosotros nos matamos de la risa Porque nosotros no podíamos agarrar el cucharón Porque yo no lo podías tapar Entonces Y no sé qué hizo ella también Entonces nosotros nos comenzamos a reír Ay Yo estaba en la otra mesa para allá Y te diste cuenta Que te dice Señal yo de que Así como ¿Qué onda? Y como se llama Dijiste que no Que así Ajá Porque la Sara Así comía el chomín ¿Ve? Con los dos dedos Agarraba ¿Ve? Así estaba comiendo Ajá Te das cuenta que ese hombre lo ha dado todo Pero mire Brian Mira pues Se ha quitado el bocado de la boca por dáselo a ella Yo lo veo de esta manera Ella tuvo mucho que ver en esto Porque ya desde un principio Que el chino ya le empezó a dar detalles Ella le ha dicho Un momento chino Yo quiero que usted me diga Por qué usted lo hace Por qué me regala las cosas O sea ¿Lo hace por una amistad? O lo hace porque yo le gusto Ella tenía Ella no es una señorita Ella no es una niña Ella tiene la edad Y ella misma hubiera dicho Mira Aquí Aquí hay claros ejemplos ¿No está chiquita? Claros ejemplos de Por ejemplo Mira te voy a poner un ejemplo Tan sencillo y fácil La Mariela Ella recibió El detalle que le mandó el suscriptor Y hasta besitos tiró Ella sabe Ella sabe a lo que se vende Ok Pero si ella No quiere Me dice Mira Brian Yo lo siento mucho Dígale que Muchas gracias Que ha sido muy buena persona Con regalarme ese detalle Pero yo lo voy a recibir Pero Que él no se encariñe de mí Porque La mera verdad es de que Yo no ando en busca de alguien O sea Hay que ser sincero No que ella dijo Mejor que la china Y Ahí está el problema Después viene Y después viene el otro Uno de hombre ¿Qué es lo que hace uno? Alguien te tira besos Es de mente De sentimientos bajos Digámosle así ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a decir? Ay me está correspondiendo Me está diciendo esto Y el otro Lo mismo pasó con Chino ¿Puede pasar en cualquier persona? Es que así es Que feo también Que si el otro Hizo una cosa con la Sara Lo ande divulgando También tan feo Mira Sara Yo hasta aquí Sara Yo no me puedo Y tampoco puedo asegurar nada Solo te estoy diciendo Usted Vos y él Saben que es lo que hicieron ayer Tal vez Él sueñe en sus sueños Tal vez Él dirá Me voy a comer Está equivocado Acordate que el Roland Es mentiroso No dice la verdad Y el Roland Es mentiroso No dice la verdad Mira pues Si todos están a favor Porque si Para que quieres al Chino Dale la oportunidad al Chino Quizás Es que Mira Mira Te vamos a decir algo Aquí nadie está a favor De nadie Nadie Porque nadie puede obligar a alguien A querer A quien no quiere Porque doña Marta Está enamorado El Roland Está tapando el tema Porque el jefe No es el Chino Sino de lo que vos hablaste Y vos tienes la maña Roland No, déjeme Estoy explicando Estoy explicando Estoy explicando Estoy explicando Estoy explicando Estoy explicando Chino Ojalá que el día de mañana Yo no te estoy diciendo Pero ojalá que el día de mañana No te vas a arrepentir Porque hay alguien Que te da amor Y hay alguien Que te desprecia Chino De Chino Siempre hay burro Porque no abre los ojos Fíjate que Yo lo he hecho Todo esto Para Ustedes aquí